Oh, no me siento las piernas ¡Ah! ¡Mas piernas! ¡Oh! A ver si se te acaba ya la tontería Tanto hacer enfadar a todo el mundo ¡La, la, la, la! ¡Mel! ¿Mel? ¿Qué es todo esto? ¿Qué te estás comiendo? Eso no será... ¡Es una pata de la Kitsubishi! ¡Oh, no! ¡Me la he cargado! ¡Estaba ya hartita de ella! ¡Tanto molestar, tanto molestar! Ahora ya se lo pensará dos veces ¡P-P-P-Pero Mel! ¿Qué has hecho? ¿Y si te estás comiendo una pata de la Kitsubishi? ¿Dónde está el resto de Kitsubishi? Pues por ahí desperdigao La he estado destrozando poquito a poco ¡Oh, no! ¡Mel! ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? Ahora no te quejes, Lanita Que lo he hecho por ti Que no paraba de molestarte Me tendrías que dar las gracias ¡Mis piernas! ¡No me siento las piernas! No te las sientas porque ya no tienes ¡Mel! ¿Qué has pasado? No podemos dejarla así ¡Pobre Kitsubishi! ¡Pobre dice ahora! Lanita, no hay quien te entienda Y además ¡Mira! Por ahí está Hogi Pogi ¡Oh, no! Como se entera de lo que le hemos hecho a Kitsubishi ¡Se nos puede caer el pelo! Bueno, de lo que le has hecho tú ¡Uy, Lanita! Es verdad, me tienes que ayudar ¡Ay, déjame pensar! Primero de todo Kitsubishi, si te ayudamos a recuperar tus piernas No puedes decir nada de lo que ha pasado ¿Nos lo prometes? ¡Oh, mis piernas! ¿Nos lo prometes o no? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quiero mis piernas! Vale, Mel Ves a distraer a Huggy Buggy Que se me ha ocurrido algo Vale, vale, vale ¡Uy! Kitsubishi Te voy a coser las piernas La verdad es que yo nunca he cosido nada Pero siempre hay una primera vez ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Mierito, mierito! ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho ese? ¡Ahí! Ahí lo veo A ver cómo lo distraigo yo ahora ¡Ah! Dame una idea ¡Holita! ¿Eh? ¡Hola, Moco Azul! ¡Vomitao de unicornio! ¡Guau! ¡Movita! ¡Moco! ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¡Pompis de mono! ¡Es que no me pillas! 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 ¡Pompis de mono! ¡Este es un buen escondite! ¡Ahora espero que no me vea! ¡Morros! ¡Ya está aquí! ¡Que no me vea! Bueno, ya está! Creo que me ha quedado bastante bien para hacer mi primera vez ¡Uy! Ahora que la veo mejor Creo que algo raro he hecho ¡Uy! Creo que me he liado un poco con las manos y las piernas ¡Ups! ¿Y todo eso? ¿Cómo es que me ha sobrado tanta espuma? No entiendo nada Parece que ya no hay moros en la costa Voy a ver si Lanita ya ha acabado de arreglar a Kissimissi ¡Lani! ¿Ya se ha acabado? ¡Uy! ¡Buggy no tardará en venir! ¿Qué es todo esto? ¡Lana, hermana! ¿Pero qué has hecho con Kissimissi? ¡Si le has dejado peor de lo que estaba! ¡Ups! ¡No, Mel! ¡La he arreglado! ¡Le he cosido sus patitas! ¡Sí que le has cosido, no tengo duda! ¡Pero! ¿Dónde se las has cosido? ¡Ahora tiene un brazo súper largo! ¡Y la otra pierna se las coció en el sobaco! ¡Ups! Ya decía yo que algo no me acababa de cuadrar ¡Lana creo que la has leo más de lo que estaba! ¡Ehm! ¡Kissimissi! ¿Qué hacemos? ¿Te vuelvo a quitar las piernas? ¿O te dejo como estás? ¡Ya me siento las piernas! ¡Sí! ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mis piernas! ¿Ves, Melita? ¡Está contenta! Vale, Kissimissi, te quedas así Pero ya sabes nuestro trato ¡No puedes decir nada! ¡Mutis! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que hacer algo con el relleno! Si se lo quito todo, quizás no se notará ¡Lani! ¡Huggy Boggy está viniendo! ¡Oh no! ¡Vámonos! ¡Mutis! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola, por mío! ¡Hola, Huggy! Te veo un poco rara diferente ¡Oh! ¿Me estás diciendo fea? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí, Cushi Cushi! ¡Dame un besito! ¡Oh! ¡Súper personitas! ¡Espero que os haya gustado mucho este vídeo! ¡Vaya liada, eh! Si es así, dadle un super like Suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos Y salidme por Instagram Que subo cositas cada día ¡Os perriquiero! ¡Mucho, mucho! ¡Lometazos!